para mí es un honor ser invitado a este ciclo de webinars que es tan importante y que ha sido tan exitoso y ha sido tan comentado y esperamos brindar una conferencia que sea de mucha utilidad para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de este tema voy a comenzar presentando prácticamente unos temas introductor que un poco más atrás de la temática principal para dar un poco de contexto si nosotros analizamos la temática del data science and business intelligence como una nueva realidad podemos remontarnos a un tiempo atrás hemos visto en los últimos años los términos que andan como que rebotando por ahí de data science business intelligence big data data analytics y si nos remontamos a periodos antiguos en la humanidad por ejemplo en el tiempo de los griegos hace unos 25 siglos unos 2500 años ya los pitagóricos mencionaban todo es número analizaban su realidad la geometría esa medición de la tierra no tratar de entender cómo funcionaba la realidad y se dan cuenta que existían patrones numéricos en todo más adelante hace unos cuatro siglos vemos reflexiones como la de galileo en su realidad hablando sobre las matemáticas como el lenguaje con el que dios ha escrito el universo hay una frase que me gusta mucho de él porque sigue vigente de una manera increíble y es mide lo que se pueda medir y lo que no hazlo medible eso es uno de los principios que tenemos ahora en la ciencia de datos hay cosas que humanamente no podemos controlar pero gracias a la tecnología la inteligencia artificial a las computadoras podemos ahora medir o sea hacer medible lo que antes no se podía desde hace muchos años por ejemplo en 1884 vemos este este primer acercamiento entre la tecnología y la estadística en las manos de hermano joller y él era un neoyorquino apasionado un prodigio desde los 15 años en el área de las matemáticas destacó mucho y a él se le encargó la parte de elaborar el censo de eeuu en aquel momento se había proyectado que el censo iba a tardar 10 años en realizarse y este tipo hizo una máquina impresionante que trabajaba con tarjetas perforadas y logró que en tres años se procesarán 53 millones de tarjetas ahí vemos una ventaja en tiempo ahora tres años nos parece mucho pero en aquel momento era tardarse una década y hacerlo en tres años fue impresionante vemos cómo la tecnología puede ir de la mano con la parte de la estadística o la matemática para ofrecer los resultados y es que controlar los datos es fundamental todos estos términos creemos que es algo nuevo no escuchamos business intelligence y creemos que salió ayer en 1958 hans peter lund desarrolló este concepto en un artículo que publicó llamado business intelligent system como la capacidad de comprender las interrelaciones de hechos presentados de forma tal que consiga orientar hacia una meta deseada tan sencillo como agarrar datos interpretarlos y en torno a eso tomar decisiones algo súper lógico él era una persona brillante un alemán que se fue a vivir a eeuu trabajó para ibm desarrolló más de 80 patentes de hecho ahora nosotros vemos los algoritmos de búsqueda en los buscadores como google y es el principal google aparte de yahoo y otros bien y los demás pero el algoritmo que utilizan de palabras clave lo desarrolló hans peter lunde desde el año desde la década de los 50 imagínense ustedes y el otro algoritmo que todavía sigue vigente es el de las tarjetas de crédito ese es el algoritmo de loom de hecho lleva el apellido de él y es que esos dígitos que tienen las tarjetas de créditos para validar si se trata de una tarjeta de crédito real entonces hace una sumatoria de los extremos y una unión entre los paquetes pero esa lógica del algoritmo fue desarrollada por él y desde entonces sigue vigente me voy a desviar un poco para entrar en materia en algo un poquito más raro que es la integración de la comprensión de la realidad en la que vivimos a través de las matemáticas y los ordenadores benoit mandelbrot fue un matemático brillante también fue un doctor en la universidad de parís era del doctorado pero fue a trabajar al de maití después trabajó en princeton trabajó por último en ibm y ahí se le asignó por ejemplo investigar los ruidos eléctricos que tenían ciertos equipos y se dio cuenta que al hacer suma en esos ruidos eléctricos el dibujo del espectro que se dibujaba pues se repetía y lo iba ampliando y lo iba ampliando y seguía apareciendo y dijo esto está muy raro como si se repitiera hacia el infinito y empezó a entender que existía un nuevo tipo de geometría que fue lo que el público en un libro como la geometría fractal fracturar en partes una pieza y cada vez las partes más pequeñas seguir la fracturando y generar otras piezas a partir de esa resulta que se dio cuenta que en la naturaleza nuestra realidad como tal está regida por esas leyes esa es una de muchas leyes que quizás desconocemos aún pero que funcionan así matemáticamente y él metió en ordenador con simples parámetros de fractalidad y se generaron esas formas que ven en pantalla tan orgánicas no que se ven como espirales parecen ramas es algo muy interesante cómo se logró emular esto a través del ordenador en los 70 que estamos hablando de las edades tempranas del ordenador de hecho en el arte más de infestaciones como las de jackson pollo podemos encontrar la fractalidad también presente y diremos que tiene que ver esto con con conatas a ya vamos a ver cómo tiene que ver que en la naturaleza esos patrones ustedes ven por ejemplo ese relámpago generado por un rayo que está ahí se parece mucho a una estadística no como en una gráfica vemos que no es regular porque en la tierra si tenemos el punto a y el punto b ese rayo no cae en línea recta como un rayo láser sino que hace todos esos movimientos porque diferentes leyes que rigen eso vemos la ramificación de los pulmones los vasos sanguíneos las ramas de un árbol la forma en que los ríos se distribuyen y ahí tenemos una simple regla un patrón a seguir lo la subdivisión una parte se subdivide otra parte se subdivide se va ramificando si nosotros entramos ya en la era del ordenador donde esto comienza a tomar fuerza loren carpenter un prestigioso ingeniero trabajaba en boeing luego fue contratado por lucas film y desarrolló la aplicación luego de leer el libro de mandelberg de la geometría fractal en tres dimensiones y qué fue lo que hizo aplicar capas y capas de iteraciones y se comenzaron a generar terrenos realistas luego él pasó a trabajar a hacer el cofundador de pixar y ahora que disney absorbió pixar pues todavía está la división de investigación pero fue un hito porque fue usado por ejemplo para la película de star trek 2 no star wars vemos lucas film y pensamos star wars pero no en ese tiempo los estudios trabajan de manera colaborativa y aún hoy sucede pero fue algo brillante ese salto porque las computadoras demostraron no sólo hacer acciones binarias como cuando el censo se puede hacer como que sí como que no y con palabras cerradas sino darle cierta estructura un algoritmo un modelo y que él pudiera generar sobre eso variabilidad e interpretar la realidad y generar algo muy similar a lo que tenemos en la realidad aquí por ejemplo podemos ver que con 130 líneas de código en javascript y ahí está el código se genera un terreno así de realista es impresionante porque es un código que trabaja en web y es súper liviano y miren lo que se puede hacer un terreno con todas esas irregularidades y toda esa aleatoriedad interesante no bien ya en la década de los 90 donde comienza a despegar todo este mundo tecnológico y se da por dos fenómenos la aparición del internet que sabemos que inició militarmente pero no vamos a profundizar en eso porque lleva mucho tiempo pero ya todos sabemos lo que es el internet y el desarrollo acelerado del hardware el crecimiento de las computadoras las capacidades y todo se fueron creciendo y luego ya pasamos a esa recta acelerada porque no es a una velocidad constante estamos teniendo una aceleración en la construcción de conocimiento y nuevas tecnologías desde la parte del 2000 donde aparecen las redes sociales a las diferentes plataformas que se utilizan y luego en este ciclo que estamos donde está la computación cuántica que todavía está en términos no prácticos se utilizan grandes computadores con operaciones muy básicas enfriados por nitrógeno líquido está el blog shank eso sí está teniendo tendencia ahora y amenaza el sistema financiero mundial a los bancos especialmente al eliminar intermediarios y crear transacciones directas entre los usuarios puede ser un nuevo paradigma para el futuro en la economía mundial la parte de robótica quizás ha visto vídeos de boston dynamics donde se ve en robot con impresionantes habilidades de correr saltar colocar cosas otros que tienen usos militares es muy interesante cómo se está desarrollando eso el iot que es el internet of things del internet de las cosas y es que ahora todo está conectado a internet y ojo ya vamos hablando que por ahí se generan millones de datos porque hemos escuchado por ahí la palabra big data no esa frase de big data ok luego viene la parte de artificial intelligence la inteligencia artificial y ese es el boom que está revolucionando el mundo así como se dio la revolución industrial ahora vamos a tener un salto monumental en la humanidad con la implementación de estas tecnologías en la actualidad todo funciona conectado a la nube todo está conectado dispositivos móviles aparatos y esa es la manera moderna en la que todos nos movemos de hecho sentimos que el solar es parte de nosotros no lo vamos a ver en todas tipo de explicaciones eso de que dejamos el solar y sentimos de que se nos queda la vida y tenemos que regresar por él todo está integrado con la tecnología recapitulando hemos visto data science que va a ser un concepto englobador en el que va a englobar todos estos tipos de términos el business intelligence en data analytics y el big data vamos a comenzar por big data que es big data en sí es hablar en términos de la producción masiva de datos hablamos de volumen cantidades enormes que puedo decir yo en términos de volumen si yo pulso clic en este enlace podemos observar por ejemplo en tiempo real la cantidad de tweets que se están generando en este momento 363 millones hoy en instagram se están subiendo 40 millones de fotografías el día de hoy en tiempo real y hay muchos números hay que están cambiando en tiempo real eso es big data la generación masiva de datos de manera instantánea prácticamente voy a regresar a mi presentación y aquí podemos ver por ejemplo hay otra página y los invito a que lo puedan revisar donde sale de los datos poblacionales y cómo va creciendo hablamos en términos de la velocidad la que se genera los datos y otra es la diversidad claro cuando hablamos de big data no se trata sólo del internet redes sociales y todo lo que está pasando en nuestra realidad de nuestra empresa podemos tener cantidad de datos diversos y el paradigma que se usaba antes era que si yo tenía datos tenía que homogenizar los y meterlos a una base de datos para manejar esa información que pasó con el tiempo se buscó como que explotar esos datos y resultó que se había perdido información al tratar de estandarizarlo porque lo que sobraba de datos de una tabla y sobraba de datos de un excel y sobraba de datos de un correo de información que se tenía y se estandarizó y se homogenizó en una base de datos fue información que se descartó y esa era información que tal vez en el futuro si se podía explotar para evitar cometer ese nuevo error de nuevo ese error se ha cambiado el paradigma y ahora lo que se busca es que las fuentes permanezcan originales y en big data se utiliza algo que se llama un data lake o un lago de datos donde yo puedo tener la gente de calidad trabajando en excel y sus tablas de excel se van a sincronizar con ese lago de datos y puedo tener otra gente trabajando en sistemas y la parte de ti esos datos también se van a sincronizar y otro sistemita por aparte también y todo eso se va a transformar y a presentar para que nosotros lo podamos manipular y hacer interpretaciones en reportes sin alterar las fuentes originales este es el concepto principal de big data el poder utilizar esa información masiva sin necesidad estar haciendo esa transformación que tomaría mucho tiempo permanente en los datos sino en tiempo real adaptar con consumir y poder presentar eso para que para el siguiente término que hemos visto business intelligence que es business intelligence en palabras simples es emplear herramientas interactivas que permitan la manipulación de datos de información para brindar soporte en la toma de decisiones la herramienta más fuerte que tiene el business intelligence es la visualización de datos se dice que un buen gráfico no necesita ni siquiera números con sólo ver los colores la forma los tamaños la proporción de los elementos yo me puedo dar cuenta si algo está bien o está mal y esa es la idea de que pueda transmitir y de inmediato darnos cuenta de qué es lo que está pasando entonces podemos ver que existen diversas herramientas en el mercado de hecho en el diplomado nosotros usamos una de las que está en vanguardia ahorita que es el microsoft power b porque recordemos que el microsoft excel ha sido utilizado mundialmente en las empresas y es lo que casi en todas partes se utiliza para llevar mucha información pasar esos sistemas sería poco flexible entonces soluciones también de microsoft como microsoft power b permite que integremos todas esas tablas con esta herramienta de inteligencia de negocios y que ya entre casi a la analítica predictiva y se pueda desarrollar todo de manera que se pueda automatizar procesos increíbles usted no pierde tiempo teniendo un gerente valioso por la reunión de mañana perdiendo todo el día haciendo un reporte sino que lo tiene en el piso en una planta de producción resolviendo problemas y los informes se generan de manera automática con las entradas de información que le hemos creado entonces esas son las grandes ventajas que tiene esto para qué sirve el business intelligence para entender lo que sucede en la empresa para hacer descubrimientos en los datos que quiere decir descubrimientos encontramos patrones a veces no nos damos cuenta que una variable está relacionada con otra esto la relación de la variable es muy importante no por ejemplo si yo les digo el precio de una casa está en relación a la cantidad habitaciones baños el tamaño la ubicación pues hay una variable dependiente que es el precio y una variable primaria no que es la rectora que es las características que tiene esta casa o pueden ser varias variables entonces qué sucede estas variables una es dependiente de la otra si yo le subo el precio la casa no es que le va a aparecer un cuarto a esa casa esta casa en la que rige el precio entonces ese tipo de comportamientos y correlaciones aparecen y se nos hacen visibles de forma gráfica que tal vez en un informe impreso y aburrido donde sólo vemos un montón de celdas y números no salta a la vista por eso estas herramientas de visualización son súper importantes y como propósito principal son el soporte para la toma de decisiones eso es lo que buscamos entender bien las cosas descubrir nuevos patrones tendencias relaciones entre variables hay que tener cuidado con las relaciones porque la correlación entre variables no quiere decir causalidad por ejemplo hay correlaciones entre el presupuesto anual que invierte eeuu en armas y las personas que prefieren gatos en lugar de perros como mascota y no quiere decir que una cosa tenga que ver con otra no hay causalidad es una casualidad pero en las empresas cuando surge relación entre variables generalmente si existe una causalidad es raro que surja una correlación por casualidad y ahí es muy importante porque es donde podemos detectarlo a través de gráficos es otra cosa típica de los errores que se comentan que eso no cuál es el promedio de tal cosa de lo que estamos trabajando en producción y a veces el promedio nos puede engañar si tenemos un valor fuera de rango que un gráfico fácilmente podemos ver los datos concentrados en un punto y de repente un punto fuera de lugar ese punto nos está alterando todo y sacamos un promedio en base a eso nos va a correr todo el promedio más hacia arriba más hacia abajo y nos va a alterar la comprensión las medidas de centralización es bueno utilizarlas nunca solas no hay una en particular que sea la mejor pero lo peor es usar solo una siempre hay que combinarlas para entender mejor cómo funcionen y que nos brinden resultados útiles ahora viene este cambio de paradigma donde dicen ya tenemos que basar las decisiones en hechos y datos y no en la intuición y no es que la intuición sea mala los gerentes a lo largo de estos años han tenido que hacer uso de la intuición porque porque les toca resolver un problema urgente según lo que tienen de experiencia toma una decisión y lo hacen en base a eso de hecho un estudio de la bbc hace poco o hace algunos años mejor dicho hace más o menos cinco años fue muy interesante agarró a los los maestros de ajedrez los que han ganado premios mundiales en ajedrez y vio cómo funcionaba su cerebro para responder ante las jugadas y resultó que lo hacían por intuición o sea ellos miraban una pieza que movía el contrincante y el movimiento era automático su intuición le decía esta es la que tengo que mover porque en su cerebro en la memoria a largo plazo estaban almacenados más de 100 mil movimientos que ya de manera automática le arrojaba a la persona cuál era el movimiento que tenía que hacer entonces qué pasa con esto la institución puede ser muy buena pero si tenemos desconocimiento de ciertas variables que están afectando nuestra intuición también va a ser afectada por eso el nuevo paradigma es enfocar las decisiones en datos en hechos y no en la intuición porque es más seguro claro también puede fallar este sistema si no tenemos los datos adecuados podemos cometer errores también por no tener la información correcta para avanzar al siguiente punto que es data analytics tenemos que business intelligence es del pasado aunque sea el pasado instantáneo pero ya sucedió y tenemos el futuro lo que va a suceder la analítica de datos va enfocada hacia el futuro y qué es lo que busca pues básicamente luego de aplicar el business intelligence la inteligencia de negocios con analítica descriptiva y analítica analítica diagnóstica hacemos una retrospección nos vemos qué es lo que está pasando en el negocio por qué ha pasado eso si queremos que se nos ayude para la toma de decisiones entonces es ahí donde entra la analítica de datos que ya tiene un enfoque más prescriptivo como de saber qué es lo que vamos a hacer a través de la predicción entonces aquí entra el data analytics con qué va a pasar qué tenemos que hacer para que ocurra o no ocurra aplicando la analítica predictiva que nos dice qué es lo que va a suceder y la analítica prescriptiva que nos dice que debemos hacer si lo que va a suceder es malo qué medidas debemos tomar entonces por ahí va la dinámica de este uso de herramientas y esta integración y el data science hace una conexión entre todos estos elementos fundamentado principalmente en matemáticas la parte estadística especialmente la estadística descriptiva la parte computacional porque esas estadísticas se agarren se crean modelos de inteligencia artificial que pueden aprender y pueden generar resultados en base a los datos que les damos y el dominio del negocio en particular aquí se queda corto en este diagrama el tamaño que tiene el machine learning porque realmente es el núcleo para que todo esto funcione dentro del campo de inteligencia artificial es muy amplio todas las partes que cubren hasta la robótica reconocimiento de voz visión por computadoras sistemas expertos lenguaje natural y son las líneas de evolución pero en ciencia de datos la rama que nos interesa es machine learning el aprendizaje de las máquinas y este aprendizaje tiene tres paradigmas principales el aprendizaje no supervisado el aprendizaje supervisado y el deep learning o también el aprendizaje reforzado cómo funciona esto pues funciona muy simple nosotros ya hemos hecho predicciones muchas veces por regresión lineal y sacamos las variables y nos damos cuenta de qué puede pasar en el futuro si lo calculamos a mano un programa usando cualquiera de las herramientas disponibles pero estas variables si están cambiando demasiado lo mejor es crear un modelo matemático que va a ir ajustando esa línea media para hacer las predicciones ya sabes si usamos una regresión o si usamos una clasificación y cómo lo hace pues nosotros podemos ponerle ejemplos con los resultados y en base a eso el algoritmo va aprendiendo también tenemos el no supervisado que dejamos que el algoritmo solo la computadora sola comienza a darse cuenta de que puede agrupar por ejemplo se usa mucho para segmentación él comienza a clasificar según las características a nosotros sólo se nos vienen las características limitadas que género edad peso lo típico no que el ingreso anual que tiene pero este tipo de algoritmo puede capturar más variables y encontrar otros patrones que son invisibles para nuestra visión humana si yo les digo a ustedes uno es igual a 3 esto es de aprendizaje supervisado 7 es igual a 21 que estará pasando se dan cuenta lo que va pasando si yo les digo 2 es igual a 6 3 es igual a 9 que está pasando ahí si yo les digo 5 es igual a que pero que han pensado en 15 si estamos pensando en eso estamos viendo que lo que pasaba era que estaba multiplicando lo por 3 entonces la máquina de esa manera aprende luego cuando le presentamos datos que nunca había visto es capaz de aplicar el modelo de lo que pudo detectar este modelo súper básico no pero para para ejemplo y hacer una predicción bastante acertada lo que puede suceder la cuestión es que podemos meter muchas variables algunos ejemplos complejos el spam como el correo puede recibir millones de spam y se le da una base de datos de los que ya están etiquetados como spam y los que no y él comienza a en base a eso aprender las características del correo spam y luego en tiempo real al correo que lo tira como correo spam y correo que lo tira como correo real pero más asombroso aún es que un algoritmo de aprendizaje supervisado en un experimento desarrollado por una universidad y luego posteriormente por ema y ti en el 2019 se hizo algo muy interesante con las fotos que tienen las personas en instagram se detectó si padecían de depresión se le puso unas medidas de control primero de todas las personas que están diagnosticadas y el tipo de imágenes los tonos la saturación que utilizaban los contrastes los escenarios y resultó que se pudo detectar con una precisión mayor que la de los especialistas es muy interesante porque vemos que a la máquina se le puede meter cualquier cosa y si le damos suficientes ejemplos va a ser capaz de predecir aquí tenemos tensor flow que es una herramienta de google y ahí vemos en la escritura a mano y como un clúster de red neural puede empezar a identificar y a clasificar y darse cuenta cuando una persona escribe un 3 un 2 un 1 y esto es tridimensional lo mostraría en movimiento pero no nos ajustaría el tiempo ahora entramos a una fase que es la importante como una nueva realidad en que nos está afectando esto como nos está tocando lo que es el data science and business intelligence en la actualidad tiene aplicaciones en el área financiera en las automatizaciones en el área industrial en social media en marketing en la parte de salud en la parte de ventas en la parte de viajes pero como tiene esas aplicaciones veámoslo ya como una nueva realidad cada vez que entramos a un portal de ventas en marketing y ventas podemos ver lo que es el cross selling en la parte inferior vamos a ver que nos aparecen como que otros clientes también han comprado esto nos cruza ventas de cosas que según la base de datos se detecta y según nuestro perfil las probabilidades de que nos animemos a comprar eso adicional y el off sale link que es ofrecer productos de mayor valor o más caro por decirlo así para que nosotros nos animemos a comprar un producto de un precio un poco mayor aunque ebay y amazon juegan un poco con esto ya se ponen productos más bien a un mejor precio entonces entra un poco ahí la dinámica de competir y también se puede hacer publicidad dirigida pero vemos el cross selling y el up selling que directamente la utilización de data science aplicada al marketing y a las ventas eso nos genera de forma automática por usuario otra cosa es el churn prediction la la detección de los clientes que se nos van a ir imagínense ustedes por ejemplo la universidad detectar que estudiantes se quieren ir de la universidad detectar y abordarlos a tiempo en una empresa de servicio una compañía de cable que clientes están ya que no quieren seguir con el precio se va a cambiar qué valor tiene eso para la empresa detectarlo antes con un modelo de todos los clientes que se nos han ido y los clientes que tenemos vigentes el algoritmo puede aprender y darse cuenta este modelo matemático que utiliza inteligencia artificial y detectar este cliente y poner las alertas este cliente tiene todas las características del que se va a ir ese también en este también nos puede lanzar alertas para darle un tratamiento ya que tiene mucho poder también nos puede dar cuál va a ser el ciclo de vida del cliente el valor que nos va a dar durante su vida ese cliente para la empresa y esa manera saber qué tan valioso es para dar un tratamiento todavía mejor y preservarlo no también tenemos la parte de lo que son los pronósticos de ventas y esto es súper importante porque porque en diferentes escenarios a veces se dan estacionalidades sabemos los picos de venta en junio y en diciembre por décimo cuarto décimo tercer mes esos pagos sabemos que cada tanto se da una crisis crisis electoral ahora cada 100 años pasa una situación como lo de la pandemia este tipo de cosas se pueden ingresar en un sistema de machine learning y generar series de tiempo para detectar cuál va a ser el comportamiento nosotros en el diplomado y apegamos esto mucho a cada caso por eso el cupo es un poco limitado porque buscamos que a cada persona le sirva dentro de sus empresas a desarrollar soluciones reales a sus negocios o a las empresas donde trabajan y con esto aplicamos pronósticos por ejemplo la rima jorge winter forecast este tipo de cosas que le permite saber cuánto va a ser el mínimo que vender cuánto va a ser el máximo que vender cuál va a ser la tendencia probable de venta y en base a eso toma decisiones previendo lo que va a suceder si vemos que va a suceder algo malo cómo lo podemos levantar qué medidas podemos tomar darnos cuenta de todo eso son muchas herramientas útiles que no todo lleva a programación de hecho en los diplomados que recibimos las personas que lo reciben con nosotros yo diría que el 95 por ciento no son informáticos en lo absoluto y por ello cualquier parte que lleve código programación en python o en r que son los lenguajes principales de ciencia de datos lo enseñamos desde cero aparte utilizamos muchas herramientas gráficas que permiten hacer esto de una manera visual y eso representa mucha ayuda en redes sociales como una nueva realidad cómo funciona esto pues ya vimos uno de los casos más emblemáticos que no que no es de los mejores del mundo pero las redes sociales cómo utilizan nuestra información las elecciones de eeuu no vimos en el caso de cambridge analítica y cómo utilizó información de los usuarios para tomar esa herramienta y hacer que tomara una decisión para votar por trump se hizo una especie de publicidad segmentada se segmentaron grupos con algoritmos de machine learning y luego se explotó qué era lo que a ellos les interesaba para hacerles una publicidad y campaña dirigida que a otra persona le podría parecer chocante a un votante de trump pero a ese segmento en particular le parecía ideal y con eso lo malo de esto fue que se utilizó información confidencial no sé que por el precio correcto esas empresas al final venden nuestros datos y cuando nosotros instalamos una aplicación sólo le damos y aceptar los términos porque ya la queremos usar y no vemos esas letritas donde la información está comprometida pero es la nueva realidad entonces así funciona esto en otra cosa es en los viajes por ejemplo ha cambiado el paradigma y ahora se puede hacer muchos pronósticos de hecho recuerdo un diplomado un estudiante que tuvimos que trabajaba con esto y desarrolló un montón de digamos que predicciones pronósticos para el retraso de vuelos también a detectar dónde se iba el costo de unos como transbordos forzados que tenían ellos por retraso en otros estados y a qué compañía le estaban pagando más fue súper interesante porque fue muy aplicado a lo que utilizaba en el trabajo y desarrolló muchas ventajas de aplicación no para esto vemos ahí los precios dinámicos usted busca en su computadora y le sale un precio y si busca en una computadora que nunca había utilizado le puede salir un precio menor y de manera inteligente los datos toman decisiones y saben su perfil y con toda esa conectividad le dan una información diferente se lo ponen más caro si saben que lo puede pagar y si tiene la urgencia todo eso ya lo analiza no los algoritmos de machine learning la previsión de retraso de vuelo las condiciones climáticas el tiempo de salida todas esas variables ya tienen datos históricos de cuando se han retrasado vuelos cuando no y en base a eso ya se puede generar un modelo en el que con ciertas características nos dice si los vuelos van a salir tarde o van a salir bien en salud por ejemplo hasta en predicción de enfermedades esto ha funcionado porque con determinadas características las personas en una base de datos enormes se puede ver qué personas resultaron con una enfermedad o no y en base a eso se le puede aplicar ese algoritmo a otras personas y con las características de ellos determinar si tiene una probabilidad estadística de desarrollar una enfermedad específica en genética ni se diga no hay un campo que se llama la epigenética de la activación de ciertas partes del código genético y se rige mucho por datos masivos que tienen que ser procesados con este tipo de algoritmos en detección de fraude y la parte de análisis de riesgo y en seguros se utiliza mucho no nos sirve que nos digan fíjense que su tarjeta fue clonada y le usaron 50 mil empiras no lo que nos sirve es que se bloquea en tiempo real cuando hay una actividad fraudulenta y un algoritmo de machine learning lo que puede hacer es detectar si se le da un banco de datos suficientemente grande y se le dice estas fueron fraude y estas no puede detectar patrones en el comportamiento del uso de la tarjeta y cuando él detecta una actividad que no cumple con los requisitos de una actividad normal puede bloquear inmediatamente entonces de esa manera se utiliza en detección de fraudes y en análisis crediticio también para no sólo la parte del análisis igual rating que tenga de crédito sino muchas otras variables a veces viene hasta la etnicidad de la persona las edades en la ubicación donde vive todo ese tipo de variables al final tiene un peso aparte de su récord crediticio para que tenga según el algoritmo que lo pueda revisar una un valor específico una calificación que le permita acceder o no bien y en la parte industrial ni se diga no tenemos la parte de automatizaciones donde ahí podemos recoger datos en cualquier lugar en una línea de producción en un equipo en la planta resultados totales cuando falla una máquina y eso nos va a generar una estadística y podemos decir en esta semana seguramente nos van a fallar tres máquinas es lo que nos dice el algoritmo que van a ver tres fallos así que preparémonos para dar respuesta rápido a eso y luego cómo podemos prevenir eso a través de la mejora continua son muchas aplicaciones con dispositivos programables como los plc podemos automatizar muchas tareas y capturar datos en lugares importantes para que eso nos vaya optimizando y generando esa manufactura esbelta que realmente llegue a otro nivel o sea que todo esto tiene muchísima aplicación por ejemplo una empresa de las grandes aquí de las famosas que ha utilizado ciencia de datos y sus acciones en la bolsa de valores ha crecido mucho es netflix netflix crea una una personalización del perfil increíble detecta por ejemplo incluso en las audiencias que personas son más susceptibles a la parte por ejemplo cómica en la parte de estrés de tensión cuánto soportan de suspenso y qué parte de eso genera más satisfacción según las series que mira luego les sugiere series hay series que se crean a medida cumpliendo esos parámetros y en base a eso han hecho una explotación de los datos de los usuarios que terminan siendo una experiencia muy agradable para la persona que está suscrito a uno de estos servicios y de esa manera han ido creciendo no es explotación pura ahora viene una pregunta soy emprendedor esto es sólo para las grandes empresas no existen herramientas como google analytics y yo quiero en estos tiempos de la pandemia yo quiero crear un negocio de venta en línea una página web donde anuncio mis servicios en redes sociales tanto facebook como también por google existen herramientas como esta google analytics que me puede mostrar cuántas personas visitaron el sitio los rangos de edad de esas personas para saber cuál es mi verdadero mercado a dónde me puedo orientar si voy a pagar publicidad no la voy a pagar así nomás y que se pierda ese dinero no voy a segmentar la forma en la que voy a pautar esa publicidad en redes sociales buscando que cumpla los criterios del mercado que realmente me interesa y yo puedo decir entre 18 y 34 años pero me interesa más de 25 34 porque el poder adquisitivo en ese rango creo que es el que me va a funcionar y de paso el google analytics me puede mostrar información como por ejemplo los intereses que tienen esas personas en deportes en computación electrónica esto es un dato real que les estoy mostrando ahí y ahí se muestra una estadística del comportamiento de los usuarios que están entrando también nos puede mostrar información por género el género ya sea femenino masculino y nos muestra los porcentajes y dependiendo el tipo de producto podemos orientar una campaña a medida claro lo mejor es capacitarse en estas cosas porque tampoco es que tan fácil se puede manejar pero si es muy muy interesante por eso es que nosotros podemos decir que data science a business intelligence es una nueva realidad con esto termino mi presentación y damos paso a la intervención de la doctora beatriz gracias kenneth por tan excelente conferencia tenemos varias preguntas pero antes quiero hacer un comentario es que me estoy riendo acá porque hay una persona que comentó yo hicimos las publicaciones tanto de preguntas como de comentarios muchas felicitaciones y muchas palabras de que te están alabando kenneth y hay una persona que dice este profesor o esta persona es un genio entonces me da risa porque eso me da pie a que les pueda comentar a la audiencia algo que pienso del máster kenneth y que no lo dije en la presentación no venía el caso pero creo que ya después que lo han visto sí el máster kenneth at barenga es de verdad una de las personas con un coeficiente intelectual un iq más alto de las personas con un iq más alto que yo conocido en toda mi vida yo lo admiro mucho pero lo que lo hace especial no es ese iq casi a nivel de un genio sino que también lo combina con una inteligencia emocional alta y eso sí es raro encontrar esa combinación de un iq alto y una inteligencia emocional alta en una persona y eso lo tiene el ingeniero kenneth el máster kenneth entonces yo creo que ya lo vieron y yo lo conozco hace años y realmente así es que tenemos algunas preguntas gracias se conoce de los hackers virus etcétera y en estas herramientas se maneja se maneja información confidencial pueden ser estas herramientas corrompidas alteradas o afectadas si de hecho de del momento que existe conectividad hemos visto como grandes empresas a pesar de las medidas de seguridad les les han sucedido casos no en donde la información por ejemplo en el blockchain ha sido afectado por hackers y está representado hasta miles en pérdidas pero depende del tipo de aplicación que vamos a tener si esa información confidencial cerrada de una industria en particular por ejemplo una maquila yo pensaría hacer un modelo de machine learning y todos sin conectar la internet podríamos hacer un modelo cerrado totalmente cerrado con sólo los datos que se generan en la empresa una red sólo para eso y en base a eso desarrollar los algoritmos no tiene que estar conectado a internet no es obligatorio tiene que estar conectado cuando aplicamos otras cosas como análisis de sentimiento que queremos aplicar en los twitter para saber si hay percepción positiva o negativa de alguien para otro tipo de cosas que requieren eso en las ventas y en las ventas utilizar otro tipo herramientas que son más seguras como lo de google analytics facebook y no hacerlo manual o programado porque puede ser más vulnerable eso sería básicamente la respuesta bien aquí hay dos personas que comentaron sobre este tema entonces voy a leer las dos preguntas juntas dice de acuerdo con de acuerdo que los datos son importantes para tomar decisiones pero en mi opinión no se puede descartar la intuición son complementarias otra opinión dice uno como empresario se basa en lo que obtiene en cuanto a datos de información para la toma de decisiones pero también es bueno seguir la intuición la intuición ya que siguiendo siguiendo la podremos darnos cuenta de si la decisión que tomamos fue correcta o no y también cómo afectar el presente y el futuro está de acuerdo o no y por qué bien yo creo que si a lo largo de los años hemos visto eso no que no dice yo pienso yo creo yo siento pero en la realidad los datos las empresas exitosas se han basado principalmente no en lo que intuye sergay brin y larry page de google o mark zuckerberg ellos se basan en datos en el nuevo paradigma es difícil desarrollarnos de eso la intuición como les decía tiene un problema si no tenemos la información completa hay patrones que no podemos identificar y podemos dejar cosas por fuera y eso altera nuestra intuición claro si no es institución es muy fuerte tenemos como que la claridad de que eso no debe ser así por algo muy probablemente sea que así es y que lo que pasa es que no tenemos datos suficientes y el modelo puede tener algún error o los datos no están completos y por eso no están arrojando algo que a todas luces no nos parece correcto o sea que si es importante por eso al final todavía son humanos los que toman las decisiones son herramientas de soporte a la toma de decisiones pero las decisiones las toma todavía el humano muy muy buena pregunta muy buena observación si de hecho que yo sepa todavía no estamos dentro de una matrix verdad que net es posible es posible hay una teoría completa de leonard soskin de stanford donde habla sobre el universo holográfico el omos también menciona sobre las posibilidades enormes de que estamos en una simulación y con eso que vemos de cómo se generan las cosas es muy probable que que de repente estamos allí en un tipo de videojuegos dios mío ok pregunta el analytics se basa o se apoya en algún algoritmo deductivo o su base es pura estadística inferencial si todas estas herramientas al final hay tres tres paradigmas de aprendizaje mencionaba si utilizamos el aprendizaje digamos reforzado o el supervisado en este caso es darle resultados y el envase de resultados con pura estadística descriptiva tradicional él va tomando de esos patrones para detectar los comportamientos y hacer proyecciones pero ojo si existen las redes neuronales dentro del campo de la inteligencia artificial y ahí sí brindamos criterio para no meter mano nosotros como usuarios sólo darle los datos y que él comience a hacer descubrimientos de hecho las redes neuronales es lo que se utiliza para las cosas más complejas porque termina resolviéndolo mejor la computadora que dándole ejemplos de repente el aterrizaje que han visto de los cohetes automáticos de spacex utilizan mucho redes neurales neuronales perdón y este tipo de paradigma es el futuro porque por ahí va donde la máquina ya no necesita tanto ejemplo sino que le ponemos imágenes de algo y ella va a aprender al tiempo que eso se trata por ejemplo de un ventilador y ve diferentes fotos luego yo le pongo un ventilador que no tiene ni forma de ventilador pero por las características con sólo la interpretación ella puede decir eso es un ventilador ese tipo de razonamiento que se está dando es increíble y ese nuevo paradigma y si en esa parte con ese paradigma aprendizaje si es totalmente independiente no depende de la estadística en los otros y en el supervisado pues son tres tipos de paradigmas principales esa sería la respuesta muy buena pregunta bien respecto a machine learning he tenido la duda si se aplica a un proceso industrial es necesario conocer el proceso a detalle me parece que en nuestro entorno se busca que machine learning detecte cosas que ya son visibles por simplemente conocer el proceso en sí lo que me indica que debe ser orientada a maximización no a reconocer fallas comunes sí correcto de hecho se puede lo que sirve para arrojar datos que nos permite conocer mejor los procesos pero hay un principio fundamental en estos modelos y es es que es un principio también muy lógico no si le metemos poca información lo que nos va a arrojar son resultados pobres si le metemos datos enriquecidos y tenemos detalles pero súper pormenorizados pormenorizados de los procesos entonces la cantidad de datos que le metemos al sistema es tanta información que le va a permitir retroalimentarnos de manera mucho más enriquecida entonces por ahí va si es necesario conocer los datos y no sólo conocer los procesos sino tener datos históricos entre más datos históricos tenemos del comportamiento que ha tenido una línea de producción una persona en particular la eficiencia que tiene porque a veces sale los estudios de capacidad y dicen una cosa pero en la realidad a veces pasa otra entonces cómo medir los resultados históricos y en base a eso alimentar el modelo claro cuando hablamos de aprendizaje supervisado estamos hablando que está entrando dentro de poco ese nuevo paradigma cada vez más que es el de las redes neuronales y ahí sí ya él toma base con lo que se le da y comienza a hacer sus propios hallazgos de hecho las herramientas de business intelligence abriendo un poquito más el paréntesis ahí ya tienen que con puros datos estadísticos uno le da en una opción de generar hallazgos y muchas veces encuentra cosas que nadie se había percatado y lo hace automáticamente sin que nosotros le demos ninguna pauta solo datos históricos y él comienza a darse cuenta si existen correlaciones y cosas así que también eran desconocidas y que pueden ser de utilidad preguntan qué ventajas tendrán las empresas si utilizan este tipo de herramientas y que les pasará a aquellas que no las usen eso eso es una observación muy muy importante porque justamente ahora esto se volvió de hecho fue publicado así como la profesión más sexy de estos últimos años porque resulta que los científicos de datos los analistas de datos tienen una demanda tan enorme que está surgiendo 100 plazas de trabajo por cada uno y por eso se ha vuelto caro el contratar a una persona un científico de datos a veces no se puede que una persona tenga toda la base matemática de programación y de conocimiento de negocios pero se arman equipos multidisciplinarios de alguien de matemáticas alguien de informática y otros negocios que estén en esto porque porque las empresas el que no se mete a esto es como estar navegando a ciegas las empresas ahorita por ejemplo google facebook todos esos sabían de muchas cosas como la crisis financiera que venía de hecho no sé si ustedes vieron noticias antes pero ya se miraba venir una crisis financiera y no se sabía con claridad la razón después surgió lo de la pandemia pero todos los signos de la realidad hay algo que abordamos el diplomado que es súper interesante el conocimiento de las masas y cómo se genera información que al final puede ser como predictiva pero se puede dar cuenta una empresa mucho antes qué pasa con una empresa que está ciegas produciendo y vendiendo y otra empresa sabe que va a haber una crisis económica por una estacionalidad que se repite y que la venta va a cambiar la tendencia porque el mercado está en una lectura de que hay una diferencia en los gustos de las personas y hay una nueva moda por ejemplo ese tipo de cosas que podemos capturar de todas partes nos puede alimentar muy bien para tomar decisiones que nos mantengan a flote es lo que ha pasado las empresas que han sido exitosas de las enormes corporaciones en la actualidad son las que han hecho un uso profundo de la ciencia de datos ahora es como no utilizarlos estar a ciegas absolutamente por lo tanto las empresas que no lo usen tienen un riesgo enorme de desaparecer que en él qué tan al alcance nuestro se encuentra esa nueva realidad bien yo pensaría que en años anteriores diríamos que algo que estaba lejos pero ahora gracias al internet que excelente que tenemos el internet se ha dado una homogenización del conocimiento mundial y tenemos acceso a todas las herramientas recursos y conocimientos lo que nos falta simplemente es capacitarnos y aplicar las herramientas las herramientas están disponibles hay muchas de uso gratuito y todo esto se puede aplicar en los negocios de hecho ya hay empresas en honduras que lo están aplicando y están teniendo muy buen suceso con eso porque les permite sacarle provecho es una ventaja competitiva total los primeros que se metan en eso van a ser quienes entren a ese nuevo océano azul de oportunidades así que si está al alcance definitivamente sólo es de moverse y accionar y relacionado con eso mismo pregunta paula rodríguez especifica en qué áreas administrativas genera valor está el uso de estas herramientas bueno administrativamente en que no puede ser en recursos humanos el rendimiento del personal en la toma de decisiones a nivel de producción por ejemplo administrativamente todas las decisiones que se toman ahí cuando vemos los costos en una empresa de ventas por ejemplo los resultados de ventas las rutas eso nos puede servir para determinar esta ruta hay que cerrarla definitivamente esta tienda genera más costos que lo que realmente está ingresando y eso no lo vamos a hacer como una autopsia a final del año decir guau nos representó tantas pérdidas esto que haber sabido lo hubiéramos cerrado y esto tenía una gran oportunidad y no lo potenciamos en lugar de ser una autopsia vamos a recibir la información a tiempo para hacer los correctivos y los ajustes casi en tiempo real y en base a eso sacarle ventaja como empresa pero administrativamente es justamente donde más se usa ahí caen todas esas como reportes para la toma de decisiones y es muy amplio porque depende el rubro de cada negocio pero sólo hay que pensar qué decisiones se toma actualmente y en base a qué información lo hace y cómo podría mejorar eso si esa información la tuviera mucho antes en tiempo real y todavía tuviera más variables que aún desconoce el mercado que es es complicado pensar en eso porque no como todavía no lo conoce hasta que aplique esta herramienta se da cuenta que hay muchas cosas más que eran invisibles para la simple percepción humana kenneth en las preguntas siguen entonces hay una creo que vamos a terminar con esta pregunta dice bueno vamos a ver si nos da tiempo para una más desde su perspectiva cuál es la madurez actual de la academia en general enseñando sobre estos temas para suplir la demanda actual del mercado supongo que se que se está refiriendo a honduras pero de repente pues también a la región o un poquito más allá entonces me gustaría que ampliar a sobre eso ya yo tengo ganas de contestar a la pero yo creo que mejor la contestación de la palabra primero si gusta no no tú primero definitivamente hay una carencia y no es una carencia sólo en honduras hay una carencia mundial por eso hay campañas enormes de enseñarles a los niños a comenzar a programar porque es una nueva competencia y en la parte de business intelligence tenemos una deuda enorme todavía como país estamos muy atrasados los planes de estudio de las carreras y todo todavía les falta mucho en todas las universidades del país sin embargo hay esfuerzos por ejemplo en la usap la escuela de negocios es de los pioneros que abrió en honduras con el diplomado en ciencia de datos y metiendo no sólo herramientas superficiales sino la programación directa en r la programación directa en python y aprender todo este tipo de herramientas no pueden servir pero definitivamente estamos en una situación donde se necesita una transformación del sistema educativo y el enfoque que se tiene para ser competitivos en el futuro si nos quedamos aprendiendo lo tradicional que estaban sólo con las cosas de sistemitas de facturación y cosas así en el campo informático y la administración se centra únicamente en leer un librito y el mercadeo en leer philip cutler y empezar a hacer análisis de ventas esto y quedarse con eso sin usar la tecnología estamos quedándonos absolutamente fuera de ese cohete espacial que ya salió hacia el espacio o sea tenemos que movernos a ser parte de eso porque si nos quedamos fuera las consecuencias van a ser nefastas o sea es algo muy muy grave y muy muy buena observación a quedarse porque se requiere un esfuerzo de todo desde yo diría desde secundaria el tipo de proyectos y los modelos educativos que estamos aplicando para que sean más proyectuales más de crear cosas y resolver problemas reales que simplemente aprender conceptos bien entonces sobre esa pregunta también yo quisiera hacer la acotación que nosotros tenemos y también alguien lo preguntaba es una de las preguntas que no hice que hacía el público de qué tipo cuando tú hablaste que en el del diplomado preguntaban pues de qué diplomado habla precisamente estamos de acuerdo con la respuesta que dio que en el hay muy poca oferta nosotros en la universidad de san pedro sur específicamente en dux nos hemos hemos preparado a varias personas en estos temas creo que quien lidera de todos los que estamos preparando del que está liderando esto es precisamente quienes por eso es el que está impartiendo este webinar y tenemos un diplomado ya ustedes vieron quienes quienes vieron que es este tema para qué sirve cuán útil puede ser y para suplir un poco esta falta de de capacidad en la oferta nosotros tenemos un diplomado en data science and business intelligence de hecho inicia ya casi el 13 de julio va a ser impartido en casi su totalidad por porque net alvarenga no necesitamos buscar a nadie en ningún lado para impartir estos temas teniendo una persona como kenneth con nosotros entonces creo que en pantalla les está saliendo el diplomado la fecha de inicio y algunos de los los módulos que va a contener este diplomado incluye machine learning incluye big data incluye data analytics incluye también software y técnicas para la visualización y representación de datos la idea que tenemos con el diplomado es formar a la gente para que aprenda a explotar estas herramientas incluso dentro del diplomado se hace un proyecto aplicado a las empresas pero lo que quieran hacer las personas con el concurso de que net con la ayuda cercana de que net para que puedan empezar a aplicar estas cosas ya perderle como que el miedo no a a estos temas realmente yo estaba hablando con que neta el otro día cada vez se desarrollan más técnicas y es menos lo que hay que pensar por ejemplo yo imparto en mis clases en el nivel de maestría e imparto el que el tema de pronósticos de ventas y usamos software también pero la verdad que no se compara con esto yo tengo que también estudiar este tema para poder incluir estas herramientas en lo que yo imparto y a todos nos toca a los profesores a los doctores a los máster a los ingenieros a los emprendedores a todos nos toca esto entonces les invitamos a buscar más información sobre este diplomado que tenemos y que sé que sé que se inscriban en él de hecho me han autorizado a dar un descuento de un 20% para para todos los que se inscriban en este fin de semana nosotros tenemos el link no sé si se lo podemos mostrar y tenemos un link con con la hoja de admisión es un google forms de sencillo para los que quieran que estén interesados y también tenemos y les vamos a mandar la los datos de contacto de las personas a las cuales se pueden abocar para tener más información sobre el mismo por otro lado este webinar va a estar disponible en el mismo link en el que ustedes accedieron por una semana más eso les va a ser útil si ustedes quieren volver a ver la verdad que llevará la pena volver a ver este webinar no sólo ustedes sino otras personas a los que ustedes creen que les pueda interesar el tema y que les pueda resultar útil entonces básicamente eso era lo que les quería decir que no sé si se me queda algo sobre todo con respecto a esto del diplomado no creo que justamente eso es una herramienta es un esfuerzo de la escuela de negocios por tratar de cubrir no esa deuda que tenemos en el país de esas conocimientos en ese campo que es tan importante y que va a contribuir mucho al país entre más personas se preparen en ese campo definitivamente que que ahí cubrimos todo vemos machine learning vemos programación desde cero si no es informático no se preocupen yo llevo de la mano cada detalle explicando cómo funciona y luego entre entramos herramientas que son muy muy gráficas y que permiten como que ahorrarse tiempo y crear hasta los modelos de machine learning a través de un sistema de nodos donde no hay que programar nada sino sólo configurar y meter los datos y empezar a ajustarlo y comprobar la eficacia que tiene ese sistema porque uno puede medir todo eso ver cuántas predicciones acierta cuánta falla con los mismos datos se puede validar eso y es muy interesante porque podemos estar seguros que lo que estamos creando es algo real funcional y útil y justamente son nuevas competencias que para este mundo tan competitivo y con la situación que estamos afrontando es justamente eso la nueva realidad en la que estamos viviendo gracias que no sé si tienes algunas palabras ya para despedirte del de tus asistentes a los cuales realmente han expresado su pues han estado muy creo que muy contentos y han aprovechado mucho esta esta charla la estima el tiempo no poder abordar todas las preguntas sobre todo muy muy agradecido por por las personas que asistieron los comentarios las preguntas y me alegra que existe este interés en el país es algo que debemos potenciar y nos alegra mucho saber que está teniendo este grado de aceptación para estas temáticas y para para la doctora un agradecimiento especial por su invitación permitirme ser parte de esta serie de webinars que son muy prestigiosos y a la escuela de negocios ducs a campus tv que lo hace posible y cefe también verdad que es parte de este desarrollo de webinars que se están haciendo que son muy muy importantes para contribuir no en la situación actual que estamos desarrollar competencias para que podamos aprovecharlas gracias por su tiempo muchas gracias que a ustedes pues bueno decirles en primer lugar les puse ahí en el chat ustedes pueden ver el link para para poder accesar a la hoja de admisión a la solicitud de admisión también les puse los contactos tanto el celular como el correo electrónico de las personas que les pueden dar más información sobre este diplomado pregunten 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 todo lo que quieran aquí no podemos estar hablando muchos detalles se quedaron preguntas también por responder preguntas muy específicas y muy buenas pero lamentablemente pues el webinar dura una hora y no queremos tampoco ser indisciplinados con el tiempo les agradezco infinitamente el tiempo que nos han dedicado espero que lo hayan considerado una inversión esta hora que haya sido una inversión de su tiempo y les invitamos de nuevo a que si les interesan estos temas busquen información y se matriculen a nuestro diplomado no se van a arrepentir y los vamos a esperar el próximo sábado de repente en el transcurso de la semana también tenemos otro anunciamos otro webinar pero sobre todo a dux lo vamos a tener por lo general los sábados a las 11 con otro tema de mucho interés y mucha actualidad para nosotros para ustedes y para el mundo en general entonces gracias de nuevo me despido aquí sin más les deseo mucha suerte y nos vemos en la próxima hasta luego